Hola a todos, mi nombre es David Prieto y estoy aquí nuevamente compartiendo con vosotros un vídeo más. Sé que ha pasado mucho tiempo, prácticamente más de un mes en el que pues no he compartido con vosotros ni experiencias, ni ningún tema de desarrollo personal o cosas así. He estado algo ocupado trabajando en algunos proyectos personales y de forma interna y personal también, de los cuales pues quiero comentarles un poquito de esto que trata de este vídeo. Así que aquí vamos. Realmente me ha costado trabajo poder volver a grabar un vídeo, pero es que ha sido algo complicado, no sé por qué poder hacer esto. En sí hay muchos factores externos y muchísimos más internos por los cuales no he podido pararme frente a la cámara y volver a grabar con vosotros. Y es que aquí viene a mi mente pues un tema muy personal, el cual es la perfección. En realidad a lo largo de mi vida ese ha sido un tema muy crucial por decirlo así. Siempre he querido que las cosas sean perfectas y que salgan a la perfección, que salgan bien, que esté bien planificado y que a partir de ello se pueda realizar tal cual lo he pensado y tenga éxito. Pero muchas cosas pues no suceden así, así que dije a la mía, a la perfección. Hace poco pues terminé de leer un libro, el cual pues no lo he compartido con nosotros, salvo el último en el cual nos quedamos pues en el tema de mentalidad. Íbamos a continuar con lo que era espiritualidad, pero no sé por qué a veces sucede así y llegan las cosas a tu vida y tú tienes que tomarlas y seguir adelante. No, pero llevo este libro, se llama Hábitos de Ricos, ha sido un libro realmente inspirador. Hace mucho tiempo en mi vida pues no me he inspirado tanto, no me he sentido tan motivado. Y este libro me ha encantado, me ha encantado un montón, me ha encantado un montón. Habla sobre una palabra que siento que me ha marcado literalmente y que se llama urgencia. La gente cree que va a vivir muchísimos, pero muchísimos años, pero uno nunca sabe en qué momento vas a dejar de estar presente en la Tierra. Así que el tema de urgencia es algo primordial. Es algo que como os decía me ha marcado mucho porque hay tanto que deseo en mi vida, de verdad que sí. Y hay muchas cosas que he podido ir consiguiendo, que he podido trabajar, pero hay mucho más a aquello que quiero conseguir. Todo esto me hizo reflexionar también porque un amigo me pidió escribir un artículo para una columna de una revista. En todo ese lapso de tiempo pues estuve pensando qué escribir, ¿no? ¿Qué podría yo compartir en un artículo? Bueno, recordé mucho este libro que hace poquito terminé de leer. El tener la gran urgencia en tu vida de ser exitoso, de conseguir prosperidad, de ser abundante, de vivir en riqueza y sobre todo poder desarrollar tu propósito de vida es algo que tenéis que hacer sin perder tiempo. Y muchos de nosotros pues andamos desperdiciando prácticamente este recurso invaluable, ¿cierto? Así que dije, venga, voy a poner la cámara frente mío y os voy a compartir esta pequeña reflexión y es que hay mucho que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida. Me he capacitado con muchos mentores, con muchas personas exitosas. He asistido a muchísimos cursos, he invertido mucho en mi educación personal más que la profesional, sobre todo en la personal porque he entendido que el desarrollarte personalmente, el desarrollar tu ser es una de las cosas más valiosas que puedes hacer en tu vida. Cada pequeña experiencia que vaya adquiriendo, cada situación, cada información, cada conocimiento que llegue a mi vida para convertirla en una vida extraordinaria, los voy a compartir con todos vosotros. Y así, esto es un pequeño fragmento de lo que me ha venido pasando estos últimos días, ¿no? De cómo es que he entrado en un tema de introspección y de decidir, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué seguir? Ahí afuera la gente siempre te va a presionar con lo que supuestamente o con lo que supone que tú debes hacer o que tú debes desear o lo que debes de desarrollar. Pero no se trata de lo que ellos quieran o de lo que ellos sientan que es mejor para ti porque tú sabes muy bien aquello que te hace feliz. Hace poquito se acaba de llenar la tarjeta con este último clip que estoy grabando y pues me ha cortado el hilo, pero como os decía, el tema está en buscar aquello que tú sientas que es mejor para ti, que tú sientas que te hace feliz y que te desarrolle y que sobre todo pues encuentres ese propósito de vida, ¿verdad? Que es a veces muy complicado de conseguir. Hay quienes descubren aquello que os apasiona y aquello que pueden dar a los demás de forma muy sencilla, pero hay algunos de nosotros que pues tardan en manifestarse, ¿no? ¿Y cómo conseguir ello, no? Pues simplemente viviendo experiencias, meditando, tratando de desarrollar nuestras habilidades, saber cómo nos sentimos y dar todo eso a los demás, ¿no? Una de estas grandes pasiones pues que yo tengo es el de poder compartir conocimiento e información con todos nosotros. Como ya os he dicho, pues hay mucho que he aprendido y pues todo ello os voy a enseñar. Todo ello se los voy a dar para que juntos podamos construirnos esa vida extraordinaria que tanto queremos cada uno de nosotros. Este ha sido un video corto, sobre todo para comunicarles lo que está sucediendo conmigo con este canal. Siempre he querido que este canal pueda aportar algo útil a tu vida, un poquito de inspiración, algo de motivación para que puedas tomar acción y seas una persona extraordinaria. Y pues espero que así sea. Como ya podéis ver, al momento que estoy grabando este video, ya somos más de 30 mil suscriptores en el canal y os agradezco muchísimo a todos ustedes que estáis suscritos y si no estáis suscritos pues hazlo porque sé y estoy seguro que aunque sea vas a aprender un poquito de lo que sea que pueda compartirles. Y para la próxima semana voy a tratar sinceramente de poder grabar un video por semana. Lo voy a hacer en un formato mucho más sencillo como este. Es posible que también os comparta algunas experiencias personales y todo ello, pero sobre todo me voy a sentar y voy a hablar con vosotros de algunas cosas que son importantes en todas las áreas. Y para el próximo video voy a mostrarles una aplicación de celular que me ha servido muchísimo, me ha encantado y es una de las apps más extraordinarias que he podido encontrar. Así que sorpresa ha de ser para el próximo video. Os quiero muchísimo a todos, muchas gracias nuevamente por esos 30 mil suscriptores. No olvides ser una persona extraordinaria porque para eso es nacido. Nos vemos pronto, muchos éxitos y adiós. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Chau. Chau.